Enfoque TV por las calles de Ibagué, el acontecer de la capital tolimense, las denuncias y la voz ciudadana en un sol lugar. En realidad lo que pasa es que el alcalde para dar solución al agua potable en este sector determinó la conducción de agua potable de un tanque que se llama tanque ambalá que queda en el sector del Vergel. Ese proyecto viene de una acción popular, resulta que lo empezaron en noviembre y el alcalde lo tenía que entregar antes de diciembre, a la fecha no lo han finalizado, donde se evidencia que la excavación donde ya se instaló la tubería no han realizado la pavimentación, de igual manera no han entregado agua potable como lo determina la norma y la ley y fueron siempre más de 200 millones esta inversión. Le estamos preguntando a la alcaldía al día de hoy qué pasó con este proyecto y esperemos más adelante que el consejo en un control político no determine la gerente del IVAL cuando finaliza este proyecto. En realidad no han dicho nada, igual hasta ahora empezamos a preguntar el por qué no finalizaron el proyecto y por qué está como abandonado. Pueden encontrar ahí comentarios, pero en realidad técnicamente no conocemos el mismo, por eso ya igualmente se le pregunta a la Contraloría Municipal qué pasa con ese proyecto. Para más o menos finalizar diciembre, digamos que estaba para el 27 de diciembre del año pasado.